Bueno, primero agradecerles a ustedes por la oportunidad de expresarme a la Unión Panamericana también por la confianza depositada. Creo que como tú bien dices, fueron tres días de trabajo muy intensos. Creo que éxito total, rotundo, al ver más de 300 personas reunidas con nosotros en un espacio de superación, de intercambio profesional en el orden técnico con las nuevas tendencias de entrenamiento, con las nuevas técnicas que se están utilizando en el taekwondo contemporáneo. Y siempre es importante el aprendizaje, compartir en comunidad tanto los que exponemos como los propios atletas una retroalimentación. Creo que es muy importante. La Unión Panamericana ha creado estos espacios y que para todos nosotros y sobre todo los países que tenemos un poco menos de desarrollo económico es muy importante para el crecimiento en el orden competitivo. Correcto. Bueno, yo soy entrenador de la Selección Nacional Cubana de Taekwondo. Aquí trabajamos en equipo, realizamos cuatro sesiones diarias de trabajo divididas en una sesión física de carácter preferencial con elementos técnicos del taekwondo contemporáneo. Trabajamos luego una sesión técnico-táctica. En la tarde hicimos una sesión de ajustes tácticos y terminamos siempre con una sesión de trabajo evaluativo de combate. Fue, creo que junto a Carla y a Inmanuel, excelentes y extraordinarios maestros, creo que fue exitoso y provechoso para los estudiantes y para nosotros también el intercambio técnico. Bueno, para nosotros, y lo digo con toda sinceridad, hacía muchos años que nosotros no teníamos la oportunidad de tener un espacio donde pudiéramos formar árbitros internacionales, ya los tenemos, gracias a la gestión de la Unión Panamericana y el licenciado que nos ha dado la oportunidad. Y sí, la confianza también depositada en el oponente, en el presidente de la Federación Cubana, que hace un papel extraordinario en la organización y en la gestión de recursos humanos, para nosotros es muy positivo. No es secreto para nadie que nosotros tenemos algunas dificultades en el orden económico y estos espacios nos ayudan y aportan al crecimiento del taekwondo cubano y a su desarrollo profesional también. Bueno, no solo a los equipos nacionales que son, creo que la imagen visible en el orden internacional de nuestro deporte, todos estos cursos que nosotros estamos, seminarios que estamos impartiendo acá y algunos recibiendo, siempre van a ser expandidos, van a ser tratados en Cuba como siempre se hace en todas las provincias para que no solo quede a nivel nacional, sino también los entrenadores, los atletas de provincia puedan tener una formación, una superación exitosa. El taekwondo de Cuba, bajo la gestión del profesor Iván Fernández, creo que ha avanzado, ha dado paso agigantado en el orden competitivo, pero también en el orden marcial podemos ver ya los atletas de punce que están incorporados en el escenario competitivo y no solo incorporados, sino también con resultados relevantes.